El doctor Néstor Raúl Correa, presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de Judicatura. El doctor Ricardo Sobogal, director de la unidad de restitución de tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El doctor María Cristina Gómez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Señor jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, funcionarios públicos, expertos internacionales y nacionales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, señores y señores, buenos días. Es un honor contar con su presencia en este seminario sobre experiencias internacionales en proceso de restitución de tierras que se celebraron hoy. Durante el día de hoy se presentaron experiencias en restitución de tierras en otros países, tantos las buenas como las no tan buenas. En este seminario tenemos los jueces y magistrados responsables de restitución de tierras, funcionarios de la unidad de restitución de tierras, de fiscalía, de la procrearía, de la unidad de víctimas y muchas otras instituciones. Además, contamos con la presencia de organizaciones de sociedad civil. Buscamos un espacio de reflexión conjunto sobre el tema. La política de reparación de las víctimas y la restitución de tierras, sin duda, es una de las iniciativas más importantes del gobierno en materia de derechos humanos. Pero cuando estamos hablando de derechos humanos, siempre estamos hablando de complicaciones. Y cuando estamos hablando de justicia transicional, estamos entrando en unos desafíos bastante grandes. Y toca a ustedes, para mismo entender sus responsabilidades, en la zona de objetivo de esta ley. El objetivo de esta ley es para crear un beneficio de ellos que sufrieron tanto de este conflicto armado aquí en Colombia. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha apoyado la ley de víctimas y restitución de tierras desde el inicio. Al mismo tiempo, hemos llamado la atención sobre los riesgos que conlleva la restitución de tierras para las y los reclamantes, los funcionarios públicos, los funcionarios públicos que intervienen en el proceso. Por esto, la oficina ha resultado en diferentes oportunidades que la protección integral de las víctimas que reclaman tierras y sus representantes, así como los funcionarios estatales, debe tener la misma prioridad que la restitución. Esta protección integral debe incluir un fuerte componente de investigación criminal disciplinaria sobre los hechos que llevaron al despojo. También nuestra oficina está mirando desde un punto de vista de tiempos largos. En este momento, en el mundo, los pequeños productores tienen varios desafíos en la razón de cómo ellos pueden mismos sobrevivir dentro de un sistema de tratados libres. Por eso, estamos también trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la Presidencia, para mostrar que hay modelos de otros países que pueden ser útiles para crear un sistema sostenible. Entonces, su trabajo en la razón de facilitar la restitución puede ser sostenible porque los pequeños productores van a tener mercados fijos. Por ejemplo, en Brasil hay una experiencia muy linda, que ahí todas las escuelas tienen un programa, todas las escuelas tienen un programa de dar un refrigerio cada día por los alumnos. Y ellos están comprando estas comidas para preparar estos refrigerios de los pequeños productores. Entonces, hay ejemplos como este tipo, que pueden ayudar mucho en la razón de que sus esfuerzos no van a ser solamente por un año o dos años, pero mismo van a crear una transformación en Colombia que puede ayudar a tantas personas. Las estimaciones de la magnitud de abandono y del despojo de tierra varían. Fuentes oficiales que se limitan a tierras despojadas a personas en situaciones de desplazamiento, le calculan aproximadamente en tres millones de hectáreas. Los mecanismos de encuesta de la sociedad civil dan cuenta de al menos 6.5 millones de hectáreas de tierras despojadas en diversas modalidades, sin contar las tierras de propiedad colectiva. Estos despojos se han registrado principalmente en Antioquia, Bolivar, Caqueta, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Putamayo, Sucre y Tolima. Las y los nuevos jueces encargados de tomar decisiones en los procesos de restitución de tierras tienen una gran responsabilidad para proporcionar justicia a las víctimas. Hace dos días, el juzgado segundo civil del Carmen de Bolivar, dicho la primera sentencia, en la que se ordenan restituir 65 hectáreas de 14 víctimas en el corrimiento de María a la Baja Bolivar. Se esperaron las próximas semanas otros fallos, pero también sabemos que estamos esperando otros desafíos. Y esperamos hoy día, ustedes van a tomar la oportunidad hoy y mañana, para discutir estos desafíos que ustedes van a confrontar, para ver cómo se puede resolverlos con la participación de todos aquí y el gobierno. El proceso de restitución de tierras despojadas no tiene precedente en la historia reciente de Colombia. Ha habido y se siguen desarrollando procesos de restitución de tierras, pero el ambiente, aspiración y impacto del proceso que se inició con esta ley, lo supera. Es importante notar que los procesos de restitución deben ser parte de una política integral de desarrollo, que se incluya el fortalecimiento del proyecto de generación de ingresos que contribuyen a la cualidad de la vida sostenible y digna para las víctimas. El propósito de este seminario es darles a los jueces y magistrados y los funcionarios públicos y de la sociedad presente unos insumos sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas en otros países, esperando que algunas de ellas puedan ser valiosas para el caso de Colombia. Le agradezco a los expertos que nos acompañan en su presencia de hoy y igualmente su presencia. Gracias.